Muy pronto, los verás pelear por su derecho a elegir. Tienes que hablar con mi papá. ¿Te guste o no? Te vas a casar con él. Se nota que no conoces el hombre. Pagaste las deudas, pero para mi amor no te alcanza. Un día me vas a querer lo que la vida me robó. Muy pronto, por Canal 9.